¿Qué fácil es ahora empezar un trabajo académico con Mendeley? Imagina que has ido guardando en una carpeta todos los documentos que necesitas. Abre tu gestor de referencias y utiliza la opción Añadir nuevo. Por tanto, usando la segunda opción del menú podrás importar directamente la carpeta y los documentos incluidos . ¡Vamos a verlo! Una vez que has seleccionado la carpeta, aparecerá en la esquina inferior derecha una ventana que informa del proceso de carga de los documentos. Y ya para terminar, recuerda organizar los documentos importados en una colección para que no se te olvide citar y referenciar correctamente. Evita el plagio en tus trabajos académicos. Gracias por vernos.